Les habla Gustavo Álvarez García Sábar y esta es mi columna titulada El Blanco del Valle y publicada en el diario ADN. Colombia ha sido por siglos aguardientera y construyó sobre la herencia española que desplazó a la chicha una estructura alcabalera envuelta en el papel de celofán de la moral católica que autorizaba ponerle impuestos a los vicios, entre comillas, para volverlos más costosos y menos alcanzables por el pueblo. En tantos siglos bajo ese régimen, los colombianos cada vez toman menos aguardientes, aprendieron a tomar ron y en breve, con las medidas proteccionistas del tándem Santos-Cárdenas, nos tendrán a todos bogando whisky. Como anuncio oficial del cambio de costumbres, en el valle, el aguardiente blanco, que por casi un siglo había sido el sostén de la renta del departamento, hizo públicas cifras que demuestran que ya no lo compran y que el ron viejo de Caldas no sólo se vende al doble, sino que le entregan una renta pulpita a la gobernadora Dillian, pues no le cuesta fabricarlo, sino cobrar el impuesto de su venta. El país ha cambiado muchísimo, y en materia de impuestos a los vicios, mucho más. Ya no se cobra tributo a las cartas de naipes o a los dados, pero sí al chance y a las loterías. Ya no dejan vender chicha, pero a las cervezas les cobran menos impuestos y se venden más. Las razones corregibles del bajón aguardientero vallecaucano se pueden encontrar en muchas partes, pero cuando la terquedad y el compadrasgo se imponen por encima de números y evidencias, poco o nada puede hacerse. No se justifica entonces mantener por capricho bayuno una fábrica de lijórix, manejada torpemente por el Estado, cuando hay tantas fórmulas para no perderla y ponerla a funcionar bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!